¡Suscríbete! Todo mi equipamiento de grabación, micros, cámaras, focos, trípodes, bla bla bla, está todo en cajas de camino a Edimburgo y nosotros también estamos de camino a Edimburgo esta tarde. Hoy mismo nos vamos a casa, por fin, pero tenía que grabar este Shopzilla antes de marcharme de España. Estoy en casa de mis padres estos últimos días porque ya hemos dejado la casa, que tienen otro inquilino, nos tenemos que marchar y no puedo llevarme todas las cosas del Shopzilla. ¡Imposible! Hay demasiadas cosas y ya hay demasiadas cajas. Así que lo que he decidido es hacer este Shopzilla express, muy, 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 muy express. Antes de irme, no me voy a poner a enrollar ahora de temas de mudanza y de temas de nada porque, lo he dicho, quiero que este vídeo sea relativamente corto, dentro de que es un Shopzilla y los Shopcillas normalmente no son cortos, pero quiero que sea relativamente corto, entonces cuando ya llegue a Edimburgo, ya me establezca, pues hablamos y tengo muy buenas noticias, os cuento qué tal estado, qué tal hemos conseguido hacerlo de M, cómo hemos hecho todo un poco las cositas. Además tengo, pues eso, muy buenas noticias porque, por ejemplo, lo de la venta benéfica, por fin ya lo vamos a poder donar. En el próximo vídeo lo hacemos, os explico y la verdad es que estoy muy contenta con eso. Y nada, este vídeo va a ser un Shopzilla un poco raro, ¿no? Desde la casa de mis padres grabando desde mi teléfono que está ahora mismo puesto encima de una silla y yo estoy en el suelo, para que luego digas que no se puede grabar con cualquier cosa. Si uno quiere hacer vídeo, lo hace. Así que aquí está este. Esta vez, en vez de ser todo conjuntos, he hecho un poco un Shopzilla mixto. Por una parte tengo cuatro conjuntos y por otra parte tengo otras prendas que van un poco sueltas, que simplemente me habían gustado y os quería enseñar. Problema. Desde que me pedí todas estas cosas hasta el día de hoy he engordado seis kilos, entonces... Ya veremos cómo llevamos lo de meternos dentro de la ropa. Que no es que me preocupe especialmente, porque allí no hay jamón, entonces aquí me he comido todo el jamón. Pero bueno, hecha esta pequeña introducción, voy a empezar directamente con el primer conjunto. El primer conjunto está protagonizado por una falda que básicamente si habéis entrado en Instagram o en Pinterest en los últimos seis meses os habéis hinchado de verla por todas partes, porque, Dios mío, ¿sabéis esas prendas virales? Pues esta es una de ellas. Y es esta falda de satén. La tiene Tokiski. Tokiski la tiene. Probablemente es un clon de algo súper caro, pero esta no, esta es de Shein. Es una falda de satén con estampado así como rollo leopardo, pero me gusta mucho este estampado porque no es el típico leopardo. Es como más elegante, más... te puede llegar a gustar aunque no te guste el estampado animal. Y he decidido combinarla, por un lado, con este jersey, que de hecho ya lo tengo. Es un segundo que me he pedido porque el primero que me pedí, por culpa de este anillo, lo tengo hiper enganchadísimo. Así que me lo he repedido, que es un jersey crop top de cuello alto, de punto así gordito, que me encanta, de verdad. Me lo pongo muchísimo. Me gustan mucho los jerseys rollo crop top porque cuando pones vaqueros de talle alto y te pones un jersey de este estilo, estiliza mucho la figura también y hace como... alarga las piernas y eso a mí siempre me parece bien. Por cierto, el mismo jersey este negro también me lo he cogido en gris. Lo he dicho, que me gustan muchísimo los jerseys estos. Es que viviría a base de jerseys. Va, sí. Entonces lo voy a combinar con esto, con este bolsito que también lo habéis visto antes. Este es el segundo que me pido porque este se lo va a quedar mi madre porque le gusta mucho el que me pedí yo. Y por último, estas botas, botines, rollo calcetín. Que os tengo que decir que a mí el momento bota, botín, calcetín me encanta. Ojalá no se deje llevar nunca porque me encanta, me gusta muchísimo. Y por cierto, estos botines me parecen también preciosos. Esta es la teoría, vamos a ver la práctica. A ver, no está tan mal. Dentro de lo que cabe, la falda me está estrechita. Sobre todo, se nota aquí que me hace aquí un bollo raro, ¿no? Pero está un poco estrechita. Pero no está tan mal. Yo pensaba que iba a estar peor. La verdad es que me gusta. Me da la sensación de que la falda va a tener mucha electricidad estática. Eso sí. Pero el conjunto me mola. Es así elegante, pero más juvenil. Dentro de lo que cabe, sí es una falda, tacones y tal. Pero me gusta. Me gusta el resultado. No sé vosotros qué opináis. Pero yo estoy contenta. Esta igual me la llevo y todo. Y está un poco pequeña. No pasa nada. El segundo conjunto es un poquito más informal. Y también tiene como protagonista una prenda que pretende ser un clon de otra cosa. Que es este vestido. Vestido. Y lo pongo aquí entre comillas porque este ya sí que lo he utilizado. No es la primera vez que me lo pongo. Y a ver. Vestido si tienes, no sé, si mides 1,60m. Eh, pero de aquella manera. Porque yo desde luego esto no me lo puedo poner como vestido. Yo me lo pongo como blusa larga con leggings por debajo porque... A no ser que no te moleste que ese te resfríe las partes bajas. Es este de aquí. Un vestido blusa, llamémoslo X, de lunares que creo que es un clon de uno de Zara. Además es muy gracioso porque los lunares no están estampados. Son como pomponcillos pequeños. ¿Los veis ahí? Son como semipomponcillos, como bordados. Y está muy gracioso. La tela es muy agradable. Es esa tela que respira pero que no es ese poliéster feo ni... Oh, me encanta. La tela la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y lo he combinado con unos leggings negros súper básicos. Y después he puesto estas botas altas, altísimas de los Alters. Con suela track de estas que como le metas una patada a alguien lo mandas a Pekín. No me las he probado todavía. Así que no sé cómo me estarán de talla. Pero esta es la idea. Con unas botas así para darle un poquito de estilo al look más que nada. Porque ahora mismo yo necesito... Cualquier cosa que me estilice la pierna es bien. Encima del vestido voy a poner un jersey que no sé yo. Porque este jersey yo pensaba que iba a ser más rollo oversize. Y estoy viendo que es un jersey bastante normalito. La idea era que fuese un jersey muy anchón. Entonces queda como por encima del vestido de forma que se viera solo el bajo del vestido y las mangas. Así me gusta mucho ese efecto pero creo que con este no lo voy a poder conseguir. Ya me he pensado combinarlo todo con este bolsito de aquí que me parece... Es muy gracioso. La cadenita no me gusta. La cadenita es de estas que son un poco cutres, la verdad. Pero el bolso es muy gracioso. Es como diferente. Es un bolso rojo diferente y me parece muy cookie. Pero como no estaba yo segura del jersey este gris de que fuese el que era, pedí también este otro jersey rosa. Y en vez de poner ese bolso rojo, en ese caso, pondría básicamente el mismo pero en rosa. Es prácticamente el mismo bolso. Mirad. Este es el rojo y este es el rosa. Pero el rosa es como de terciopelo, así un magenta, un fucsia. La verdad es que me gusta mucho. Lo mismo, la cadena también súper cutri. Pero el bolso está muy gracioso. ¡20 euros! ¡Eh! ¡20 euros más! Gracias bolso. Entonces os voy a enseñar las dos opciones y a ver cuál os gusta más. Entonces esta es con el jersey gris, que es lo que yo decía. Al hacerse así, o sea, al meterse hacia adentro en el bajo, como que aprieta el vestido y no queda fluido. No me gusta mucho como queda sinceramente con el jersey este. Pero es para que vierais el conjunto total, con las botas y eso, que por cierto están gigantes. Pero son cómodas. Porque como tienen la plataforma y eso, la verdad es que no son nada incómodas. Un poquito grandes. Y luego el bolso este, que bueno, le da un toquecillo de color, así es como queda, con el jersey gris. Os enseño ahora mismo el rosa. Que queda un poquito mejor porque es un poquito más ancho. Pero tampoco me acaba de convencer como queda, porque al tener la bolsa esta aquí, hace una forma de cuerpo un poco rara. Y me gusta que quede totalmente recto. Pero bueno, no está mal. Ahora, también os digo, por cierto, el bolsito es que me parece graciosísimo. Es que no tiene otro. También os digo que después de probármelo y eso, creo que la mejor forma como queda es así. Por sí mismo. Es que es buenísimo. No me digas que es una muñequita pequeña. Es graciosísimo. Me encanta. Sin jersey ni leches. Es perfecto tal cual. Me gusta un montón. El tejido genial. Además tiene aire acondicionado. Entonces creo que como más me gusta es así. Y lo dejo tal que así. Esta prenda me encanta. Es súper chulo. El conjunto número 3 es como más señora, ¿sabéis? Más oficina, elegancia, chic 9 a 5. Y la protagonista de todo esto es esta falda. Es una falda midi. Midi bastante larga. Yo creo que esto es casi maxi. Depende de lo que mides. A mí, por ejemplo, creo que me va a llegar bastante, bastante larga. Que tiene botones a los dos lados como haciendo un poco una forma así hacia adentro. Y es como de piel sintética. Esta a lo mejor sí que me cabe porque creo que me la pedí demasiado grande en su día. Así que me va a venir estupendo porque ahora probablemente sea mi talla. Espero. Y la voy a combinar con este jersey que también es como el otro negro que os enseñé antes. Crop top. Con la manga así un poco... ¿Cómo se dicen estas mangas? ¿Manga de farol? No. Abullonada tampoco. Ah, ¿cómo se dicen estas mangas? Decídmelo, por favor. A mí es que los jerseys, ya sabéis que tengo un problema con los jerseyses. Y de hecho me lo he pedido en otro color. El mismo jersey. En este color más beige, como jaspeado. De hecho tira un poquito al rosa incluso. Exactamente el mismo jersey pero en otro color. Este también ya me lo he puesto y me encanta. Entonces este es el outfit y así es como queda. A ver, volvemos un poco a lo mismo. Ahora mismo está estrechita. Se marca mucho por aquí. Las arrugas estas me las hace porque no soy capaz de dejarla lisa. Aunque yo creo que también influye un poco en las pinzas estas. Mi madre es mi tripo de hoy. Saludad todos a mi madre que está haciendo el tripo de hoy. Hola Maite. Hola. Pero vamos, igualmente me está estrechita. O sea, no es mi tallo. Ahora mismo me está pelín más estrecha. No está mal. Me gusta. Me gusta la falda. Me parece chulo el detalle este de los botones. Estoy asada. Ahora mismo estoy usando un pollo. Hola Corbis. Hola M. Hola M. Pero bueno, no está mal el conjunto. Me siento como muy señora profesional. En plan, ¿dónde está el informe? Te lo pedí para las nueve. Cosas así, ¿sabes? En plan, el diablo viste de Prada y esas cosas. Pero el momento, no lo sé. No sé si es que me sobran a mi kilos o que la falda está regular hecha. Ahora, quería hacer yo un conjunto de fiesta. Porque yo pensaba grabar este vídeo muchísimo antes. Lo que es muchísimo antes de cuando lo estoy grabando. Y lo he intentado. Una falda me ha salido rana. Es que yo de verdad no sé por qué sigo intentando pedir faldas de flecos. Pero lo he intentado otra vez. Porque a mí el rollo flapper me gusta mucho. El flapper años 20 creo que queda súper chulo. Bien combinado. Y con una blusa blanca, una camisa blanca básica, unos tacones y un bolsito así de mano. Es que creo que queda precioso. Pero esta falda, volvemos a lo mismo. Es pobre. Es parca en flecos. No tiene flecos. Le faltan flecos. Es poco fleco. La falda, poco fleco. Entonces ese efecto chulo se pierde un poco porque se ve pobre. Le falta un poquito más de calidad en el tema flequitos y tal. Así que tampoco le echo mucho caso. Entonces lo que he optado es por hacer este conjunto de fiesta. Que ya es el cuarto y último. Con esta otra falda. Que ya veremos si me entra. Que eso va a ser muy divertido. Pero es una falda de tulle. De plumetí. Me encanta el plumetí. Tengo fascinación con el plumetí. ¿Por qué? Porque es llevar los lunarcillos. Que ya sabéis que son mi debilidad. Al momento en casa. Y me gusta muchísimo. Entonces son distintas capas de plumetí. Por lo que estoy viendo. La falda es un pelín transparente. Y he visto un montón de vloggers llevar faldas de estas. La primera vez que vi a collage vintas con una así de este estilo. En una foto creo que era en París o algo así. Me encantó. Y creo que con un jersey de punto gordito. Dan como un contraste muy chulo. Y me encanta como queda el efecto. No he encontrado bien bien la parte de arriba. Que creo que sería perfecta para esta prenda. No lo he encontrado. Entonces creo que voy a optar por utilizar el mismo jersey blanco. Que os acabo de enseñar en el conjunto anterior. Pero tampoco es exactamente lo que yo estaba buscando. Pero bueno. A falta de pan. Después he cogido este bolsito. Es que la idea era un poco combinar con granate. Pero al final no ha podido ser. Es de terciopelo. Es un clutch así de fiesta. Tampoco me encanta. La verdad. O sea. Es que yo no soy muy de clutch. Los bolsos de fiesta me parecen de fiesta enseguida. Son como súper de fiesta. Y lo he combinado también con estos zapatos. No sé yo cómo va a ser el resultado. No lo sé. ¿Vosotros qué pensáis? Aquí está. Siempre llega este momento en el que dices. Marta. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenías de hacernos esto a los ojos? Lo entiendo. Y os pido perdón públicamente. ¿Vale? En mi cabeza esto era otra cosa. El jersey no lo miréis. Ya os digo. No he conseguido una prenda de arriba que me guste para esta falda. Una blusita. Una camisa. Una camisa normal y corriente. Quedaría bien. Pero bueno, la falda tampoco me dice la gran cosa. Parezco como un merengue, pero un merengue emo. Un merengue de luto. No lo sé muy bien. Los zapatos, qué bonicos, qué graciosos, ¿verdad? Son el infierno en vida. Por una parte porque son incómodos como yo solos. Y por otra parte porque ya noto que están empezando a sudar. Y esa sensación de vinilo con el pie sudado es una de las cosas que no le deseo a ninguno de mis peores enemigos. Hasta aquí el momento de los conjuntos. Pero me he cogido algunas otras prendas más que también os quería enseñar. Entre ellas, tres jerseys más. ¡Qué raro, Marta! Este jersey como idea me parecía chulísimo. Pero cuando me ha llegado no me ha gustado. Este de aquí. Me encantan los ochos. Me encanta el color. Me encanta el punto. Me encanta la largura que también es crop top. Es chulísimo. Pero, no sé por qué, tiene aquí una abertura. De tal forma que tú cuando te pones el jersey, la parte baja del brazo te queda al aire. Desde aquí hasta aquí. Todo esto está al aire. ¿Qué me puedes explicar qué interés tienes tú en que te entre aire frío de enero por la sobaquera? Es que no acabo de entender el concepto de este jerseillo. Es muy raro. Raro no. Es bonito pero raro no. Mal. ¿Qué obra de ingeniería es poner una raja de viruji en la sobaquera? Este jersey sí lo conocéis porque lo habéis visto, me lo he puesto en algún vídeo y recibió mucho amor y mucho odio. A muchos os gustó y a otros muchos dijisteis ¿por qué? ¿Qué necesidad tenías de ponerte esto? Y la verdad es que lo entiendo. Yo no soy fan, ya lo sabéis, de las cosas rotas. No entiendo esa moda, igual que no entiendo la moda de dejarte el sobaquillo al aire en enero. Pero es que me gustó mucho el color y las lentejuelas. Yo soy muy hurraca. Es este jersey. Es un jersey de punto con lentejuelas gigantescas que te hacen sentir como si fueras un diminuto. Entonces has puesto una lentejuela de verdad pero se ve gigante porque tú eres muy pequeño. Bueno, da igual. ¿Qué me gusta? Problema. Debajo de las lentejuelas está como rotico. Y ahí ya... Tal. No estoy muy fan del momento roto. Pero como me gustaban tanto las lentejuelillas, pues... Pues lo dejé pasar. Pero sinceramente, por ejemplo, este lado, que no tiene rotos, son solo las lentejuelas sin los rotos. Me parece mucho más mono que este lado que tiene aquí un roto rodeado de lentejuelas. Es como se nos ha roto el jersey. ¿Cómo lo hacemos fashion? Con lentejuelas. No sé. Ya veré. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os gustó este jersey? ¿No os gustó? ¿Jerseis? ¿Qué? ¿Os gustó? ¿No os gustó? ¿Me lo debería quedar? No. What is life. Y luego me cogí el mismo jersey, pero en granate. Que el color del jersey, de por sí, no me encanta. Pero el color de las lentejuelas es que mirad esto. O sea, imaginad esto en un pigmento para ojos. Esto es el clímax del momento hurraca. Entonces, pues me dejé llevar. Y lo mismo, no sé qué hacer. Y el último jersey, que este también lo conocéis porque ya me lo he pedido en un montón de colores. Es este. Y es un jersey... Esto no es cuello alto. Tiene otro nombre. ¿Cuello Perkins? ¿Cuello Chimenea? No me acuerdo. Pero es un punto muy suave. Y luego tiene las mangas así como... Estas sí que son mangas de farol. Yo le digo mangas de princesa medieval. Porque todas las princesas medievales tenían las mangas así. Y son preciosas. Es que me encanta. Lo tengo en un montón de colores. En marrón tostado. En lila. Un montón de colores. Y me encanta. Y me lo pediría en todos los que hay. En negro también lo tengo. Precioso. Precioso. Esta blusa me ha pasado un poco lo mismo que con el jersey de la raja. En el underarm. Porque... Como concepto me parecía monísima. De verdad. Lentejuelas. Y es que me parecía súper elegante. Dentro de que son lentejuelas. No eran lentejuelas estridentes. Me parece súper chulo. Pero luego me parece que está como mal hecha. Ya me la puse también para hacer un vídeo. Y aunque el efecto es bonito. Por ejemplo la zona esta. Que es la zona del cuello. Todo el rato se da la vuelta. Y se ve el forro este color beige. Entonces me da la sensación... Me da la sensación no. Que está mal cosida. Le sobra forro por dentro. Y se sale. Entonces la prenda no se queda estructurada. Como en teoría tendría que estarlo. Sino que empieza a abrirse. Se da la vuelta. Se sale el forro. Le sobra forro. Como que está mal hecha. Le sobra tela. Está mal cosida. Entonces estás todo el rato así. Y pierde muchísimo. Entonces... Que está mal hecha. Y no queda bonito. Aquí es donde se nota. Pues que a ver. La calidad de costura. Y las prendas de Shein. Pues... Dejan que desear en según qué ocasiones. Y esta es una de ellas. Esto es un vestido. Va a ser muy difícil enseñaroslo ahora mismo. Pero es exactamente igual. Que el vestido que le pedí a mi madre. En el último Shopsila. Este granate. Que era precioso. Hacía un tipazo impresionante. Mi madre está guapísima con ese vestido. Y a mí me gustó. Y me lo he pedido en negro. Pero básicamente es la misma prenda. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No vamos a estar cerca? ¿No vamos a concibir con el mismo vestido? ¿Qué pasa? Y ya que estamos hablando de mi madre. Algunas cositas que ella se pidió también. Siempre le digo que se coja cositas. Cuando hacemos los Shopsila. Porque en fin. En mi mamá. Para mi mamá. Todo lo que haga falta. Y una de esas cosas es esta falda. Muy básica. Pero que me parecieron chulos los colores. A ella le gustaron también. Se la pidió. Creo que es demasiado grande para ella. Pero bueno. La podemos arreglar sin problemas. Y pues. Esta es. Así comodita de llevar. Es elástica. Una falda básica y cómoda. Esta cazadora vaquera. Se la pidió ella también. Ella quería una cazadora que fuese más bien cortita. Lo mismo para que estilizara un poquito más la figura. Que no fuese muy oversize. Esta yo creo que lo es. Porque le pedí la talla XS. Esta es la talla XS. Y aún así. Se la puede cruzar y todo. Para si se la quisiera abrochar. Y esta chula. Es una cazadora vaquera también. Muy básica. Porque mi madre quería una de estas. Y aquí está. Y la verdad es que está muy bien hecha. También se pidió un vestido más de verano. Dalas ha sido como que tiene esto bordado. Es así un poco más bohemio. No es bordado. Es estampado. Y también tiene el tejido este. Que es agradable para verano. Que transpira. Que no es poliéster malo. Este todavía no es la época para llevarlo. Pero es chulo. Es un vestido chulo. Comodito también. Resquito básico para veranear. Y por último. Lo que más me ha gustado que ella se pidió. Que me parece chulísimo. Es esta gabardina. Es que me parece preciosa. Es muy difícil enseñarla ahora. Me la voy a probar. Espero que me quede bien detalle. Pero es que me parece chulísima. Es que pesa. El tejido es grueso. No es un... No sé. Es que está muy bien. Está muy muy chula esta gabardina. De hecho. Igual me la pido hasta yo. Lo que pasa es que una gabardina. Yo sinceramente la necesito ahora mismo. Que sea impermeable. Esto no me hace nada. Me lo voy a empapar. Tampoco es muy calentita. Pero bueno. Para verano en Reino Unido. Va bien. Lo que pasa es que lo he dicho. Que necesito que sea un poquito más impermeable. Entonces no sé si pedidme la dieta bien para mí. Pero bueno. Aquí es chula. Está súper chula. Y ahora sí que sí. Con esto. Terminó este Shopzilla Express. Siento mucho. Sé que la calidad del vídeo deja mucho que desear. La calidad del audio. El foto es un poco raruro. Porque al fin y al cabo. Estoy sentada en el suelo del despacho de mi padre. Ahora mismo tenemos aquí todas sus cosas. Entonces pues dejo un poco que desear este vídeo. Pero muchísimas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias por haberme dado tiempo para dedicarme a la mudanza. Y no estar grabando vídeos. La verdad es que me ha venido súper bien. Estoy mucho mejor. Sigo calva. Pero aparte de eso. Todo muy bien. Con muchas ganas de ir a casa. Esta tarde ya nos marchamos. Un poco tristentos. Estamos. Es un término que hemos acuñado nuevo. Tristes y contentos. Tristentos. Porque no nos queremos separar. Pero a la vez. Pues oye. Es lo que separar de la familia. Quiero decir. Carlos y yo evidentemente nos vamos juntos. Ahí de en vulgo. Pero bueno. Ya está. Es lo que ahí estamos. Muy ilusionados por empezar esta nueva etapa. Y el próximo vídeo ya. La semana que viene. Va a haber vídeos normales. Jueves y domingo. Creo. Espero. Así que nos vemos el jueves. Con el próximo vídeo. Porque aquí. Todos los jueves. Y todos los domingos. Normalmente. Hay vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Y os mando un besazo enorme. Bye.